El diputado Iglesias. Sí, Presidente, con todo respeto, me parece que no va a haber objeciones, pero a mí me gustaría proponer el agrado de un artículo, así que pediría que me permitieran de alguna manera, con el mecanismo que le parezca más adecuado a la miembro informante, poder hacer la propuesta. Bien, diputado, lo expresa ahora, seguramente no se van a acertar las modificaciones, pero si usted lo quiere hacer. Qué pesimista que está, Presidente. Yo creo que desde luego expreso mi acuerdo con la ley, voy a votar a favor. Me parece que hay un punto más que podría incluirse, si no se incluye hoy lo presentaré como proyecto personal, pero me parece que es bastante sencillo. A mí me parece que la distancia, tenemos situaciones no solamente de necesidad de capacitación a nivel del Estado, sino también de evitar el acoso y el abuso dentro de los organismos del Estado. Y me parece que cuando se producen, la persona que los sufre, está muy lejos del Poder Judicial, de poner la denuncia del Instituto. Entonces me parece que sería razonable que las mismas autoridades que se ocupan de la capacitación en cada una de estas dependencias, designen a una persona, en acuerdo con los trabajadores y con los empleados, designen a una persona como encargada de recibir en total confidencialidad este tipo de denuncias, acompañarlas en un primer momento y asesorarlas para que puedan hacer esta denuncia, si quieren hacerlo así, llegar al Poder Judicial o a los demás poderes del Estado. En concreto, lo que propongo es que se agregue un artículo que diga la máxima autoridad de cada dependencia de los tres poderes y organismos descentralizados del Estado Nacional, en consulta con sus trabajadores y empleados, deberá designar a uno de ellos como encargado de recibir denuncias y testimonios sobre casos de acoso y abuso en el ámbito de dicha dependencia. Tal designación deberá ser comunicada fehacientemente y por escrito a todos los trabajadores y empleados de cada una de ellas. Sin desmedro del cumplimiento de sus obligaciones habituales, el designado deberá recibir toda denuncia de situaciones de acoso y abuso en el ámbito laboral, iniciar un expediente confidencial sobre la misma, brindar contención al denunciante y asistirlo, si así lo solicitara, en la elevación de su denuncia al Poder Judicial y, si correspondiere, a las instituciones oficiales vinculadas, como el Instituto Nacional de la Mujer y el INADI. La autoridad máxima de cada dependencia deberá arbitrar los medios para asignar al desempeño de esas funciones al miembro de su personal que juzgue mejor capacitado en la materia, quien deberá garantizar la confidencialidad de las manifestaciones que recibiera, en especial, en lo que respecta a la identidad del acusado. Me parece que eso establecería un mecanismo sin costos, sin designaciones, muy sencillo, que va a facilitar la comunicación, además entre las autoridades y los empleados y trabajadores, y que va a acercar la posibilidad de que quien sufra algún tipo de acoso pueda encontrarse acompañado en el proceso de denunciarlo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.